En la parte norte de la playa del distrito de Chala, lo que es Playa Grande, podemos notar los trabajos que se vienen realizando en la parte de la costanera por medio de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Chala. Aquí también podemos presenciar al señor alcalde Bruno Salinas Álvarez, que se encuentra dirigiendo esos trabajos. Buenos días, señor alcalde. Quisiéramos saber, y para que la población sepa también, en qué consisten esos trabajos que se están realizando en la playa. Bueno, amigo Darío, estos trabajos que estamos realizando acá en la playa es haciendo la habilitación de la nueva costanera del distrito, porque no puede ser que Chala, venido de unas hermosas playas, no sean explotadas, por dejadez de mis antecesores que nunca han realizado la costanera. Toda la vida Chala está viviendo la minería, Dios no quiera que la minería se acabe, tenemos que vivir el turismo. Por eso hemos optado en hacer esta costanera, ya nos falta poco el día sábado, más tarde domingo estamos acabando la costanera, para así dar accesibilidad a todos los veraneantes, tanto del lugar, personas, turistas peruanos y extranjeros. Y invitarlos a Chala, Chala cuenta con su costanera, y tenemos una extensa playa donde pueden venir a hacer uso, tanto de la playa, y también estamos fomentando lo que es el deporte de pesca, su marina, y también pesca de cordel, ¿no? Si usted puede apreciar, venganse de 5 a 8 de la mañana, miran por lo menos a 100 o 100 personas, haciendo cursos de cordeles y pesca, y Dios es grande con el distrito de Chala, nos ha bendecido con estas hermosas playas, y a la vez, también la caza de peces que se está realizando, ya en el mes de febrero estamos haciendo el concurso, y vender nuestras playas, que es lo que Chala tiene, ¿no? ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de estos trabajos que se están realizando? En la primera etapa estamos haciendo 4 kilómetros 320 metros, pero tenemos que llegar hasta la entrada de Chala, hasta el sector de La Caleta, que estamos hablando de un kilómetro 180 metros más, ¿no? Que eso lo estamos realizando también, este mes terminamos, esta es la primera etapa de hacer la interconexión de la playa de Chica con la playa grande, hasta La Guadita, y por ende tenemos que hacer también la interconexión de La Guadita con el sector de La Caleta. ¿Estos trabajos son netamente de la municipalidad, o cuentan con el apoyo de algunas empresas? El trabajo es netamente de la municipalidad, pero no podemos dejar de lado el gran apoyo que estamos teniendo, ¿no? Por parte de las empresas mineras, en este caso Minera Titán del Perú, que nos viene apoyando con lo que es la motoneveladora para... dejar en óptima condición en la costanera, para que pueda hacer uso de todo y cada uno de los intentantes nacionales como el trajeros. ¿Cuál sería el llamado a la población del distrito de Chala? Ya usted mencionó la invitación que se le hace a los turistas, pero a los veraneantes del distrito, ¿cuál sería la invocación o el llamado que les haría? Ya toda la población se ha dado cuenta de la gestión, se dan cuenta de que otras gestiones en ocho años han sido reelectos, no lo han hecho, y nosotros solamente estamos a un año y ya tenemos un sinfín de obras, lo cual la población está aplaudiendo, ¿no? Yo agradezco la confianza que me ha invitado el pueblo y creo que hasta el día de hoy estamos 8 de... de enero, pienso, del 2016, pienso que no he defraudado en lo que prometí en campaña. Mi nombre es Luis Ero Calderón. Tenía que ir a la cosa, a la cometería. Estos son los trabajos que se están realizando aquí en la costanera. Podemos ver cómo está avanzando en la maquinaria del municipio. Podemos observar, podemos ver que está avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.